con Guillermo Picabea, que es veterinario de Menforzán. Hola, Guillermo, muy buenos días. Uno, buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, con la noticia que salió ayer del gobierno vasco, no sé si te has enterado. Sí, lo hemos contado, lo de la obligatoriedad, ¿no? De los perros que estén vacunados con la vacuna de la reina. Bueno, no sé si era esperable, ¿no? Porque éramos nosotros, Galicia y Cataluña, ¿no? En las únicas comunidades donde era obligatorio. Correcto, pero como nuestra comunidad es paso de personas de norte a sur, y ahora con la guerra están entrando también de sur a norte, y ahora con la guerra están entrando también mascotas de Ucrania, porque en Ucrania hay rabia. Entonces, bueno, la rabia es una enfermedad contagiosa, y además contagiosa para los seres humanos. Y lo malo es que no tiene cura. Es decir, si tu perro tiene rabia, lo vas a tener que sacrificar. Entonces, bueno, pues la comunidad autónoma basta. Yo creo que las vacunas siempre son positivas, y en este caso es mazonosis, y es una enfermedad que, bueno, no es muy habitual, está casi erradicada en España. Pero, bueno, yo lo veo positivo, Roberto, porque ya digo que vacunar a nuestra mascota de todas las enfermedades posibles, pues es, pues, además es que si viajamos fuera de la comunidad autónoma vasca, va a ser obligatoria, o al extranjero con nuestro perro, es obligatorio tener la vacuna de la rabia. Yo a mis perros siempre les he vacunado, porque mi veterinario siempre me lo ha aconsejado, aunque no era obligatorio. Sí, 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 no, se calcula que la población de perros que hay en Ucrania, unos 300.000, pues hay 18.000 que están vacunados, pero ahora va a ser obligatoria. Por lo cual, bueno, pues ya digo, es una medida positiva, y yo creo que todo tipo de vacunas sirven para proteger de enfermedades a veces muy peligrosas para nuestras mascotas, en este caso la rabia. Bienvenidas, ¿eh, Roberto? Claro que sí, desde luego. Bueno, poco a poco, ahora que no vaya todo el mundo a lo loco al veterinario, porque hay tiempo hasta la próxima revisión, ¿eh? Sí, esto se hace una vez al año, ¿eh? Es una vez al año. La vacuna se pone una vez al año y irá en su cartilla junto con las otras, entonces, bueno, pues cuando tengamos que visitar al veterinario para revacunar, para citar a nuestro perro, nuestro gato, bueno, en este caso perros, pues tendremos la oportunidad de aplicarle esta vacuna. Bienvenida sea, insisto. Claro que sí. Bien. Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar un poco de educadores. Me forzan, bueno, tiene productos educadores para nuestro perro cachorro, y entonces, bueno, pues como a los dueños de las mascotas no solo es importante que se preocupen de alimentación y la higiene, también es la educación, y por ello, pues se debe enseñar a comportarse a nuestro perrillo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, es básico, pues, transmitirle una educación desde la primera edad, desde que son cachorros, para que luego no resulte más complicado. Entonces, muchos productos, como los que vamos a hablar rápidamente ahora, mejoran el comportamiento del cachorro y ayudan, pues, a que adquiera hábitos correctos. Vamos a solucionar con estos productos muchos problemas en el hogar, ¿no? Porque de esta manera vamos a poder tener a nuestro perro cachorro dentro de casa, pues, sin peligro alguno, y es una tranquilidad. Y sin que nos destroce la casa. Claro, claro. Lo ideal es una tranquilidad para que el perro sepa comportarse y no destroce nada. Entonces, bueno, pues Meforsan tiene varios productos educadores. El primero es una tradición de emisiones. Este producto atrae a diesta al cachorro para que orine en lugares concretos dentro de la casa, y es muy útil de usar en los primeros meses de vida y durante el primer proceso de vacunación, en el que la mascota no debe salir a la calle. Este producto totalmente natural y vegano no es tóxico, se pulveriza en el tapete higiénico, en el lugar donde queremos que nuestro cachorrito haga pipí, y allí va a ir el cachorrito y, bueno, nos va a ayudar a educarle y a traerle para que orine en lugares concretos en la casa y a partir de qué edad, de qué meses, me refiero, Guillermo, hay que ya incitar al cachorro a que, en fin, lo que hace en casa lo haga fuera. Pues una vez que esté vacunado, Roberto, una vez que su sistema inmunitario esté preparado para enfrentarse a, bueno, pues a todos los contactos con otros perros que vamos a tener en la calle, una vez que el proceso de vacunación esté ya empautado, pues podemos ya, poco a poco, ir cambiando el lugar donde tiene que hacer la necesidad de nuestro perro, que es en la calle. Claro, claro. Entonces, bueno, pues mientras esté en casa y sea cachorrito, pues no puede salir, y entonces pues tiene que hacer sus necesidades. El atraente de emisiones es un producto pulverizable, en 125 mililitros. Para que te hagas una idea, tiene un aroma como a hierba, ¿vale? Como a plantas, ¿no? Muy agradable. Entonces, los cachorros, pues... Le atrae, ¿no? Para que vaya a un punto determinado. Sí, efectivamente, efectivamente. Luego tenemos otro producto que es el antimordeduras. Esto es un producto educador que contiene una sustancia natural amarga. Fíjate que es el mismo producto que se vende en las farmacias y nos pintamos las uñas cuando hay gente que se muere de las uñas. Y esto es un hábito muy, bueno, pues muy peligroso también, porque las uñas pueden tener muchas suciedades y no las cuidamos bien. Pero bueno, para no morderos las uñas, en las farmacias existe un producto con un amarrante para humano. En este caso lo tenemos no para la mascota, sino para el entorno, ¿no? Esta sustancia natural se llama Vitrex, es un amarrante natural y tiene un soporte fijado, una especie de laca también, pues que previene y visuale las mordeduras no deseadas en objetos de madera, plástico y cuero, que sobre todo, bueno, pues cuando estamos en casa y el cachorrito está desarrollando su sistema, digamos, bucal, dental, pues se pueden retener en cosas que no son muy... Imagínate que tienes ahí el sillón de la tía Idubijis o el sofá con madera de dengue y que cuando llegas a casa te encuentras un desastre ahí. Entonces, bueno, pues esto se aplica todos los días en los productos, en los objetos. Pero madera, plástico y cuero es lo que suelen escoger nuestros cachorrillos y cuando se aburren, pues se escotan. O el mando de la Play, imagínate. Sí, 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 les da lo mismo, arrean con todo. Oye, por cierto, luego también tenemos el sentido inverso, ¿no? Esos, en fin, perros ya más talluditos que optan por orinar en casa. No sé si también tenemos solución para eso. A ver, si un perro ya adulto orina en casa, se empieza a orinar en casa, tenemos un problema de manejo porque hay... De educación, ¿no? Claro, por parte del dueño, porque no le sacamos las veces suficientes o porque, bueno, pues no prestamos en el paseo la duración determinada ideal para que el animalito no se haga piso en casa. Un perro adulto no se tiene que hacer piso en casa. Hay un producto que es el antiorines, pero este producto educador repelente, sobre todo, se aplica en escaparates, en fachadas, en esquinas, en ruedas de coches. Es muy útil en el exterior porque muchas veces, bueno, pues la culpa es del dueño, por dejar a tu perro hacer pipí en estos lugares y donde un perro hace pipí, pues van a venir otros cientos de perros a hacer pipí también a marcar el territorio. Entonces, el antiorines se puede utilizar dentro de casa, sí, pero realmente su aplicación principal es fuera de casa, ¿vale? Si un perro se hace piso en casa, Roberto, tenemos un problema y tenemos que mejorar el manejo y los hábitos para que haga sus necesidades en la calle, que es donde tiene que hacerlo. Y, bueno, por último, es un producto muy curioso porque realmente no es un educador. Es un producto, bueno, que se llama antiolor celo hembras, ¿vale? Sí. Que atenúa el olor de las hembras durante el periodo de celo. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué ayuda? Pues ayuda a disminuir el acoso no deseado de perros durante los paseos diarios. ¿Dónde se aplica el líquido? Pues este producto se aplica, evidentemente, en la parte trasera de la perra, de la hembra. Tened en cuenta que no lleva alcohol, que no lleva perfume y va a disminuir, va a disminuir el olor de las seromanas porque cuando tenemos una hembra en celo, ¡buf! Aparecen perros sueltos que cruzan de calle, que vienen a... Entonces, bueno, pues los perros acosadores, como nos llamamos yo, se disminuyen de manera adaptable aplicando, evidentemente, todos los días y antes del paseo, este producto en la parte trasera de nuestra hembra, cuando está en celo. Entonces, todos estos productos educadores y que mejoran el manejo de nuestros perrillos, pues están disponibles, como siempre, en Meforzan. se pueden consultar en nuestro catálogo, en Meforzan.com, se pueden seguir en Meforzan en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram y, bueno, pues también en tiendas especializadas físicas se pueden comprar y si no, también en tiendas online, como en Amazon, pues se pueden consultar y se pueden comprar. Y, nada, quinto programa, en la semana que viene continuaremos descubriendo nuevos productos del gran catálogo de Meforzan. Muy bien, Guillermo, pues te emplazo al martes que viene, ¿de acuerdo? Muy bien, Roberto, que pases buena semana. Un saludo, Agur.